¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy President XL. Las redes sociales estallaron. Facebook, YouTube, hasta yo publiqué la foto de un cartel que presentaba a Místico Negro. Sí, esa imagen se viralizó de inmediato. Y es que sí llamó la atención de los fans de la lucha libre. Todos colgaban y colgaban, pero no tenían ni idea de dónde ni cuándo fue. Sospechaban que era un show de triple A por el logo, pero estaban equivocados. Algunos brothers me estuvieron escribiendo para que cuente la historia de este personaje, este clon, o como quieran llamarlo, que más que príncipe de plata y oro, era un príncipe de carbón y oro. O doradito, podríamos decirle. Y bueno, no los hago esperar. A continuación sabrán por fin quién es este polémico Místico Negro. ¡Suscríbete al canal! Místico Negro, el personaje, porque es un personaje, nació en 2015 en el Coliseo Monclova. Por eso cuando ustedes ven en uno de los carteles que estuvieron circulando por internet, abajo del luchador dice CM, que significa Coliseo Monclova. No fue un error a la hora de digitar, no era CMLL y le faltó las dos L's, no fue un error al momento de imprimir una falla de la impresora, era CM, Coliseo Monclova. Esta empresa creó a Místico Negro, obviamente para llamar la atención, pero sin querer queriendo, se convirtió en el estelarista de todos sus shows. Así que no fue un personaje presentado por AAA. No perteneció al Consejo Mundial de Lucha Libre, ni nada por el estilo. Fue creación de la Coliseo Monclova. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿y el logo o no? Y todas estas cosas. Si ustedes ven los diferentes carteles donde él está, dice Consejo Mundial de Lucha Libre, dice AAA, es que cuando un promotor contrata gran parte del elenco de una empresa, le dan la autorización de colocar el logo en el cartel. No sé si se sigue haciendo ahora, pero antes sí se hacía. Cuéntenme ustedes. Llegó a luchar junto y contra elementos de talla de peso en el medio luchístico, como Nitro, Misterioso, Joe Lider, Hijo del Espectro, Dragon Lee, Hijo de Fishman, Octagon, Fuerza Guerrera, entre otros. Podría estar todo el día hablando con quién hizo mancuerna, contra quién se enfrentó y demás. Así que si les ligó el personaje, quien estaba debajo de la máscara negra con aplicaciones doradas, no es de interés público. Pero es más, no era un luchador conocido ni nada por el estilo. Era un joven talento al cual le dieron la oportunidad de tener un personaje polémico y supo aprovecharlo en su oportunidad. Así que ya saben, quién, cómo, cuándo y dónde, qué más pueden pedir. Fue creado en 2015 por la Coliseo Monclova, fue estelar de sus shows, luchó junto y contra grandes exponentes, tuvo sus meses de popularidad, pero como todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, Prezi en XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!